Las gentes han descubierto que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco la teoría sugería que no estaban a su alcance. De nuevo prefiero rescatar un ejemplo de lo que quiero decir. En el mes de junio del año pasado me llegó un correo que daba cuenta de algo interesante que había sucedido al calor de una de las asambleas populares de un barrio de Madrid, el de Carabanchel. La asamblea estaba reunida, unas 80 personas, y alguien avisó de que al lado de una boca de metro había un coche de la Policía Nacional. Eso significa siempre, o casi siempre, un control de sin papeles. Los 80 integrantes de la asamblea en bloque decidieron descender al metro. Rodearon, sin mediar palabra, a los dos policías nacionales que se percataron inmediatamente, claro, de que no estaban en la mejor posición estratégica. El sin papeles comenzó a caminar más despacio que los dos policías nacionales y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la asamblea popular de Carabanchel. Lo que me interesa subrayar es que esto que acabo de contaros hubiera sido literalmente impensable el 14 de mayo del año 2011. Hay algo que está ahí y que dibuja, repito la idea, en la cabeza de muchas gentes, capacidades adicionales de las que mostraban antes que el movimiento estallase. Acabo.